Hablemos de formación de formadores. De eso se trata el programa de movilidad académica que se lleva a cabo en la UCR, liderado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Buscadores de conocimiento. Se busca lograr la excelencia académica del personal docente, de investigación y administrativo, mediante el régimen de beneficios, el cual busca la realización de estudios de posgrado y especialidades en instituciones educativas de reconocido prestigio en el exterior. La experiencia como exbecario me ha dado una visión más amplia, no solo local, sino también mundial, lo cual solo he podido transmitir a los estudiantes para que mejoren su desempeño no solo como estudiantes, sino también a nivel profesional. Gana tanto nuevas tecnologías, nuevas herramientas, de las que aprendimos y que ahora las traemos acá y las ponemos a disposición de la universidad, a disposición de los estudiantes, la universidad en general, y también seguimos manteniendo un contacto estrecho con grupos de investigación de arte libre. La internacionalización en la Universidad de Costa Rica es un eje que promueve el establecimiento de redes de cooperación e intercambio que consolidan la posición de la universidad en el escenario académico internacional y fomentan la movilidad activa de docentes, estudiantes y personal administrativo. Gracias.